¡Jajaja! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! Pero no te voy a soltar eh! ¡No! ¡Ya cuando se nos ha cao ya, nomas una puta ya! ¡Sentado pues yo! ¡Vale vamos! ¡Vale! 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 ¡Jajaja! ¡Esto es que no te duerte! ¡Esto me siento bien rey yo! ¡Vale! ¡No te vas a... ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale vas a un ofre! ¡Vale! ¡No! ¡No te duero! 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 ¡Yame! ¡Ya una puta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Baja! ¡Vale! ¡Baja! ¡Eso! ¡Ya aguantaste! ¡Aguanten! ¡Nuestra! Me meces, me meces, me meces. Una, dos, tres. Ponle. Empújaselo. Ay wey. Es uno mortal para acá wey. Otro, otro. Estoy pensando, tomo el área para llegar allá. Ahí está. Mételo, mételo. ¡Empújalo! ¡Empújalo! ¡Órale! ¡Empújalo! 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 ¡Empújalo!